¿Te creíste que no estaba yo? Ok, antes de que nada hay que entrevistar este video, porque no sé sobre estos tipos de videos, lo que van a ver este video, y ya saben como se trata esto, ¿verdad? Bueno, es porque estoy de vuelta para traer otro nuevo video, y bueno, si ustedes están escuchando mi post, pues ahí se puede ver perfectamente del video, porque esto me encanta poner cámaras de celular, ¿verdad? Y bueno, y como ustedes también me acabo de, sí, me acabo de cutarme el pelo, tengo que hacer una cosa muy importante, es que así es gente, tengo un pato en la cabeza, y sí, y realmente tengo un pato en la cabeza, ¿verdad? Bueno, es porque ahí se puede ver un pato aquí, ¿ves? Ahí se puede ver este pato, ¿verdad? Bueno, porque me encantaba poner pato en la cabeza, pues, porque ahí se puede ver este pato aquí, que se puede ver que está pegado ahí, y eso realmente, compré este pato porque esto fue popular, no sé por qué estos patos, no sé por qué se hicieron tendencia en las compras, lo que la gente está comprando este pato para poner cabezas, y el caso que también aquí en Perú, muchos de estos niños, los adolescentes, compran un pato y le ponen cabezas, y también por acá en el brazo que se puede ver acá, y bueno, realmente se puede ver que aquí hay un pato con un moño aquí, pero realmente esto se volvió tendencia, no sé por qué, pero realmente decidí comprar este pato, que tenía un moño acá, pero también hay un pato con un montón de accesorios, ¿verdad? Que realmente había un accesorios de un pato, que era un pato con unas rosas, y también hay un pato de graduación, y también patos de otras cosas de accesorios, un pato sin nada de accesorios, etcétera, este pato de acá, miren aquí, se puede ver que en el pelo acá, porque es el pelo de acá, y ahí se queda el pato, ¿verdad? Bueno, probablemente, esto me está durmiendo un poquito, voy a quedar muy bien este vídeo, porque hoy ya pasó Halloween, ¿verdad? Bueno, sí, yo me pasé un buen día de Halloween para relacionar vídeos electríficos, pero realmente otros vídeos necesito no mirarlos, y van a ver este vídeo porque es verdad. Y bueno gente, así que, que cosa tengo que decir, esto es, voy a sacar este celular, es un día que, 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 que no me va a gustar un poquito, y realmente, no, así que, yo pocas veces yo busco YouTube porque para ver vídeos de terror, pero realmente, está temblando, en serio, han visto la miniatura del vídeo, o también el título, pues van a creerlo ustedes, acá, cosas malas en YouTube, en YouTube, pues, estoy hecho para decirles las cosas de ustedes, y la verdad, de donde sacan todos estos tipos de vídeos, en serio, mira este canal, ay, what the fuck, en serio, dígame por favor, dígame por favor, ¿Qué es esto?, esto, mira, vamos a explicaros algo, una cosa más, lo que acabo de ver, y es que, es que, es que, es que, es que, es que, pero, realmente, esto, no, no me está acostándome estos vídeos, en serio, lo que estamos viendo para acá, es que, si, son muchos playpacks, verdad, quiero explicarles algo, cosas muy importantes sobre esto, ok, así que, vamos a dejar nuestro celular, se pueden hablar de otros más, de, de, subiendo esos contenidos de vídeos, porque, realmente, vamos a hablar sobre, los creepypacks, pues, así es, gente, pues, como ustedes han escuchado, este, criticando, bueno, no, no criticando, sino, este, hablando, con mis propias palabras, y también, exponiendo, y otras más, en la información, y también, contarles sobre la, la verdad, sobre estos tipos de vídeos, porque, realmente, nunca, en realidad, no sé si estos tipos de vídeos, pero, pero, realmente, realmente, yo me acostumbría, este, a subir, vídeos, así, porque, hoy, me toca hacer, subiendo, eh, posings, verdad, de, sobre los vídeos, lo que vamos a hablar, al día de hoy, así que, escuchando el, el, del vídeo, pues, si, realmente, estos vídeos, no, no tiene sentido, en algunos, o sea, realmente, cuando mirar el vídeo, me quedé confuso, y, porque, realmente, necesito, tener una gran idea, es, de subir este vídeo, y, contarles, sobre ustedes, en términos de YouTube, ok, ustedes no están viendo, pero, yo estoy, acá, en YouTube, como pueden ver, y, aquí están, con mis, propios, lo que se puede ver, acá, está, son vídeos, muy, no tan buenos, son, son, son tan malos, lo que, lo que se puede ver, acá, con las miniaturas, acá, y, con, con voz, y, lo que, no, o sea, o sea, que, quizá, que, estar, este, comentando, con, sus propias palabras, pero, realmente, estoy, encuentrando, un montón, de, montón de usuarios, que, por cierto, se ha pasado, en la noche, cuando están, este, de su vida, pero, realmente, cuando, aparecían, estos tipos de vídeos, pues, realmente, yo, me, me, no me gustaba, porque, son, son, realmente, malos, para ver, y, realmente, te pasan esto, por las culpas, de las, imágenes, de todo el mundo, ya que, ustedes, no saben, pues, a ver, para, este, viendo estos vídeos, porque, porque, realmente, no sé, estos vídeos, no son, son malos, pero, realmente, los son, como ustedes, bien, para, estas, de dijimos, estos, me dice, no para, cariaco, si, youtube, en este maldito día, del demonio, os vengo con una costa, en principias, ya, pues, no me encanta, ok, no es lo que, lo que pasó a, a la gente, de, 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 cuando estaban, pasaban a jugar, o sea, realmente, son, historias que realmente detestan muchísimo y realmente cuando está intentando ver viendo este vídeo realmente por eso no 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 pensé que esto iba a pasar pero realmente eso no nadie ha pasado esto como el personal lo que ha subido que es aquí fue que fue tips de historias de que me pasas no bueno simplemente son los mejores de la época pero el vídeo con este tipo de vídeos y realmente me estaba teniendo con eso porque estos vídeos son son tan vergüenza en serio por favor la vergüenza también a visitarme a este canal ok ellos no son de otra cosa verdad bueno es por qué porque se hacen esos tipos de vídeos lo odio vamos a sacar este canal ya que ustedes están viendo está en la pantalla ahí se puede ver su canal y vamos a aver a ver igual mira esas miniaturas mira esas miniaturas ya actualmente no sé creo que ya estoy pensando a criticarme en serio con esto con esta pasora porque tomás por qué no saltea intro así que pasaron los años David ya está grande ya estaba para salir de la universidad tenía que seguir su carrera porque ya se había olvidado de la carrera porque ya se había olvidado de la red también ya era junto con dos hijos otra mujer que amaba tanto pero un día había un mensaje de su correo no decía el nombre del quien lo manda David vio la carta y decía David que pasó con nosotros creí que aún me amabas estás con otra mujer nos íbamos a ver si no tiene sentido de ser o sea que la historia es que no sé qué David se quedó paralizado del miedo se había acordado de manera real uno de los hijos de David fue a ver a su padre y decía padre por qué lloras y David le dijo de nada hijo todo está bien ya era de noche David debía ir a trabajar en la madrugada así que su esposa no lo siento pero no tiene nada en serio si tuvieras una basura por favor gente a hacer creo que acabo de ver una que no me encanta muchísimo o sea realmente equipaste tienen que ser algo cosas malas porque realmente hay un juego más popular de todo el mundo que se considera que la gente tiene la comunidad que haga hacer los creepypastas pues realmente van a hacer algunos tipos de sus vídeos y realmente la gente no van a poder creer que esto ha ocurrido y por favor por qué hacen eso o sea esos tipos de videos creo que están muertos por el 2019 creo que sí pero realmente veo con estos creepypastas y realmente se pasaron no sé quién fue quien invitó los creepypastas o sea lo que se puso de moda para poner esto y realmente para mí soy una persona que simplemente odia muchísimo a los a los esos tipos de videos que esto que dan muchos cringes como como estos de aquí que realmente no me están gustándome y vamos a este vamos a ver con esta ahora tengo que estar intentando preguntarte sobre algo lo que lo que tú estabas haciendo de no me sacas de tantas ideas es que es que ahorita mismo ya estos videos ya me están perturbando a mí o sea es que no entiendo nada de esto o sea realmente los creepypastas realmente son no sé son pésimos probablemente pero descúpame pero por favor para él estos creepypastas en serio yo realmente la verdad sobre todo que pasa son cosas muy misteriosas lo que lo que está pasando ahora mismo y que posiblemente muchos usuarios este están pensando que que algo pasó otras cosas y yo realmente puse ver estos videos cuando yo estaba niño con en el 2017 creo que sí Pero realmente cuando empezaba a ver muchos videos Pues ahora realmente No me encanta Me encanta muchísimo, en serio Lo que pasaron, ellos no son verdad No son reales, ok Solamente son comedias Si, comedias para entender a todo el mundo Ok, vayamos a otro Solo llamado momento creepy Pero por qué me están haciendo estos chicos A mi, en serio, pero por Pero realmente Este canal Sube Pura series La culpasta de La venganza de México Ese video Disculpe, pero ese video Este momento creepy Es Es para dar vergüenza, en serio, por favor Y bueno, hay otra más Este, creo que hay una Creo que se llama La culpasta de La culpasta de La culpasta de sonido Sin comentarios, en serio Y realmente esto ha pasado Realmente con los misterios Pero realmente cuando yo estuve Con Mirando Tipos de esos videos También curiosos Lo que pasaron a la gente De creepypasta Por ejemplo Lo que pasa De mirar la edición Del computador O también de unos youtubers Que es lo que pasó Como Fernan Floyd De creepypasta Como el video más oculto El video más El video Y posiblemente La comunidad Es tóxica Lo siento Pero realmente Tengo que dar crítica Porque Los videos son críticas Porque Realmente Vio esto Y Realmente Aquí te ponen Mira Aquí te ponen La culpasta De la culpadora De Brasil Y mira Estos chicos De acá Que tienen Seguita Comuniciendo Y mira Y me pones Una miniatura Que Que es esto ¿Sabes? Para apurar Que pasa Que pasa De happy Que pasa De low house ¿Por qué La gente sube Esos tipos En serio O sea Bueno Realmente Esto pasa Por las comunidades Las comunidades Son muy tóxicas Que realmente No me encanta Mira Que pasa La venganza De Lucy Serio ¿Por qué? Realmente No quiero Reaccionar Algunos de tus Creepypastas Porque voy a estar Así Mira El canal Llamado Teoría de Black YouTube En esto Bueno Ok gente Vamos a Este Ver Este canal Estoy mirando Unos videos Muchísimos De los Creo que Si ¿No? Bueno Esta O sea Realmente Bueno Yo estoy mirando Estos videos De Teoría de Black Yo me encontré Con unos videos Que realmente Que esto pasó A algunas Este Personas Lo que Lo que ocurrió Pero realmente Este canal Decidió poner Personaje de ficción Porque la gente Publica Estos videos O sea Realmente Disfruta Para que Sus visitas Bueno Sus visitas Son malas Ok Pero realmente No me están Contándome Muchísimo Porque Yo Encuentro Con 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 Este Y ¿Qué hago? No hay Ninguna Información A ver ¿Qué Pone? ¿Qué Cosa pone Información El Que dice Estos Estos Que Tendré Que Estos Estados Estos Estos Juegos Películas Seres Caricaturas Etc Así Verdad Que Puras Cosas Que Curen Que Realmente Son Falsas Por favor Es que Realmente No sé Por qué Decidió Considerar Esto Sea Más Popular No sé Por qué No sé Quién Fue El Que Hizo Es Es Estos Tipos De Videos Más Que Han Sido Muy Virales Creo Que Fueron Por Los Usados De Poli 2014 Creo Que Si No Se Les Nadie Se Pasado En serio O sea Es que En serio De Poner Fotos Así O sea O sea Realmente Realmente Las Vivo Las Miniaturas Y Vivo Acá Con Puno Spirotrix Lo Que Está Pasando Acá Dando Cosa Por Mi Cuerpo Verdad Bueno Es Por Mi Por Que Pasta De Paz De Paz De Sabo Bien Acá Hay Una Que Dice Pasta De Ves Lopayas O sea No Divi Ah Ya Espérate Un momento Jaja O sea Es que Otros Personajes De Ficción Tienen Este Voz Lo Que Yo Como Que Yo Soy No Sé Que Porque Porque Ahora Mismo Ya Estoy Viendo Contrario Ya Que Porque Acá Hay Una Que Dice Que Que Pasta De Spare Manacross De Ver Ves Mira Que Mira Que Hay Una Del Teke Teke Y Con Una Con Una Serie Que Me Canta Mono De Cry Son Fas Serios O sea De Sule Black O sea Realmente No Me Encanta Pasta Spare Fas Mira Hasta Sino Serias Que Son Nuevas Mira Que Hay Una Que Dice Que Pasa De Donde Pones Ur Dice Play Ad B B B esta creepypasta me explicaba bonito sabias que este hombre ha destrozado por dentro de una creepypasta de una serie pues ponte a dedos yo siento indicado por esto osea bueno gente voy a intentar calma por lo que esta pasando ahora mismo porque este mira este me quiere me quiere matar los usuarios yo realmente nunca este en mi vida que he visto esta persona que haya hecho muchas creepypasta a otros se dibuja que yo quería verlas realmente estoy haciendo una cosa muy importante es que ese golpe por lo que estaba golpeando con mi cuerda lo que acabo de sacar no le pegue con este celular si no fue por este mueble osea este mueble no me olviden decirme que yo pegue a mi a mi pato que si me gusta un poquito que si sirve verdad que realmente que realmente este este pato sirve que lo voy a poner en la cabeza ahi esta ahora soy un rey del pato creepypastas bueno este realmente estos tipos de videos no me encantan osea que algunos usuarios este hacen creepypastas muy bonitas pero por favor hagan bonito osea realmente lo que pasa es que tiene que refiner con otra cosa que sea falsa digamos no por ejemplo este jugué el juego a las 3 de la mañana y luego me apareció un demonio por dentro y luego este empecé a mirar televisión y luego me apareció pantalla negra por toda parte y luego empecé este jugar esto y luego empecé un anuncio se me apagó se me cayó la tablet y luego me apareció y luego me apareció y luego me apareció un fantasma y me salí corriendo y me fui a otro a otro lugar osea pero y es muy no tan bueno osea osea este este usuario llamado Roddy es ese y se puso un equipo de con un family falso osea que es locura para poner eso mira sin palabras falsos el clima de youtube comparado con otros mas falsos porque realmente no explicaban bien porque algunos de estos videos no ponían este esta persona de televisión osea osea chistoso verdad porque hay unos youtubers que no hay unos usuarios que simplemente ocurren poner lo que está entendiendo algo pero por favor de black con personajes de ficción osea que es locura para poner todo osea lo siento pero lo que te voy a decirte pero estos son videos cringles y por favor solo miren 5 segundos a las miniaturas lo que van a ver miren esto miren esto no no basta de gato con botas el último es deseo personajes conozcan no no son nada de sus personajes de ficciones porque aparecen televisiones de caricaturas caso que vaya que pasa de en serio estos vídeos lo que están viendo esto basuras acá hay una descripción y contra un mal ya está mismo que la preguntas odias muchas las haceres quieres que algunas seres que termine por completo mira pues a mí no yo no me encanta porque yo solamente yo podría que poner series a marchas a los usuarios pero por favor solamente falta respeto a hacer escaturas verdad bueno pues sí creo que todo con este vídeo pero éste julie black y con las que pasa de exterior y black lo que está haciendo esto en su canal de youtube o son de este chico barceló por división para tener visitas y luego con para ser famoso y no 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 queremos eso porque si no son vídeos con frijas porque los que pasan no son explicables son realmente posiblemente vídeos que yo esté podido velas y son pasos porque realmente algo pasa como monstruos las caricatas muy famosas lo que aparecen en las que me basta si realmente yo solamente quisiera explicarles a ustedes sobre los la verdad sobre estos que pasas y la verdad que basta si no yo en black yo estoy en black puesto número uno en hacer que pasa serio o sea no me dice que no no voy a suscribir en vídeos no no me encanta estos vídeos mira que va a sacar para dar la verdad que es mi que basta de el mundo de crack spidey de esto que tu foto bla 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 voy a hacer castigo o este usuario así es el castigo sabes que sabes qué gente puede ser una cosa voy a hacer el baile de la basura ok gente estoy de acá de vuelta ok después puede ser vale lo que acabo de ser chistoso bueno chistoso vale lo que acabo de hacer pero me estoy engolando o sea como este usuario llamado theory black youtube pues como por ejemplo en oscuras teorías que realmente que no sé por qué tenía cabeza para para hacer este tipo de vídeos que no sé por qué hacía esto no son más importantes para que ustedes y esos vídeos no unos 100 mil suscriptores pero realmente a mí pues yo realmente odio este usuario y realmente no me encanta mucho porque gracias por su contenido realmente yo me estoy cajando a muchos modos usuarios y realmente me he decidido que yo tirar el hate o criticarlo o también exponen muchas cosas malas de este usuario pero realmente yo realmente es una basura en mi opinión y bueno realmente esto no sé por qué este 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 pato me está que se me va a caer en mi pelo no esta que se va que se va a caer no o sea mira se cae para acá para acá para acá para acá para acá o sea no no sé por qué porque no sé si esto 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 está esto está pasando bien pero vamos a este voy a colocar otra más ok ahí está ahora mismo ya se me está ya no se me está cayendo no sé cómo pasa esto porque que será este baile tan estúpido tan random tan tan que que es una basura bueno bueno realmente decidí cajar a este usuario porque hoy voy a explicar esta conclusión así que vamos a investigar unas cosas más o sea esto comparado con otras usuarios lo que hemos visto pues realmente este sea el peor porque no tiene nada porque no sé por qué sus cosas tienen que ser así que aparte cuando estuve mirando estos vídeos solamente son vídeos con personajes ficciones bueno también youtubers como mycrack que sepa que que ocurra ocurrió algo que ellos no no conocieron a los a las leyendas porque bueno realmente las caricaturas de los dibujos animados no son reales sino están en las televisiones y realmente mismo él le pone el personaje de ficciones con voz de loquendo para para explicarles lo que pasó acá por consumimientos de leyes que no sabían que que esto porque ellos están conociendo por o sea por ejemplo que están ajustados con las mitos de leyes que realmente no pasan pero si realmente por ejemplo como estar acá llamado este papatroma de la matanza de hank y otra de bluey llamado el diablo de aparece porque esto conocen a otros dibujos culturas o sea realmente con estas escribipastas solamente explican cosas raras que realmente explican a los usuarios pero realmente con estos escribipastas no tienen nada que ver con las caricaturas y los dibujos animados explicándoles sobre otras cosas tonterías lo que lo que está explicando sobre estas caricaturas lo que están viendo esto en la pantalla pero realmente mismo yo me estoy quejándome esto de acá porque no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver con la miniatura de título o otras más porque porque para mí es mentira y aparte de explicar cosas raras como estos personajes pues ellos estos estos personajes de ficciones lo que están viendo no explicaban bonito simplemente lo que no y nada más porque porque para mí es es que estoy escuchando que ellos porque realmente estos 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 dibujos animados lo que están viendo en los personajes no es explicaban tonteras tonteras están explicando como ellos lo ven o sea teniendo este video acá porque hoy me siento tan no porque por dentro porque esto solo no me canta pero lo siento este theory black youtube pero antes que me digas que es como un pato pues realmente te respeto un poquito pero bueno no quedan tanto pero vamos a este continuo hablando sobre parte de las tripatas porque las tripatas son mentiras no tienen explicaciones realmente con otras tripatas no tienen sentido porque vemos unos vídeos largos como estos vídeos de acá que se puede ver no son tan bonos básicamente los usuarios de los canales decidan que ellos básicamente hacen tripatas a los videojuegos como también caricaturas o tal más lo que está pasando lo que está pasando ahorita mismo en buenas cosas pues realmente toca hacerlo pero por favor o sea que me pasas que tiene que tener algo con las personas que direcciones hasta youtube es como sprint que se puede puede ver aquí que realmente por ejemplo con personas que direcciones con la serie de dibujas mira como conocí en su propia y también al nivel es blue y metieron nada o sea que qué cosas tienen que ver con eso o sea nadie nadie tiene que ver es la cambia para patrón o de 8 de la house no no tiene sentido algunas de esas series de dibujos animados que estamos de cartón el world discovery kids en disney júnior disney chanel otra más es parabolares o sea quienes van a o sea quienes van a hacer una que pasa con explicaciones de los youtubers o series de caricaturas de películas o dibujos animados quienes van a hacer eso solamente él va a ser te crees payasito verdad parece que sí pero por el chiste de malo lo que acabas pero te odio te ves acá que te vamos a expiré este vídeo de acá pero no es por las quejas lo que estoy lo que estoy comentando en este vídeo informativo ya que mente quería intentarlo esto pero realmente yo pude pero realmente me quería este esforzado un poquito para que yo sentía en el picador exponiendo cosas lo que tengo que decir mucho sueño y realmente voy a este terminar uno con este usuario comparado con otras no tengo explicaciones algunas porque realmente porque con este usuario con otras haciendo que pasas con otras series de películas o también youtubers como lo que están viendo esto en la miniatura pero nada más pero esto es para popular como estos de acá o sea ven y no acá o sea no son no tiene explicaciones algunas no tiene sentido son pura basura a estos vídeos a causa contenido que no tiene que ser inexplicable que no que no tiene que este mejorar o sea que o sea por favor y me tengo que decir a usted pero realmente esto con ello está muchísimo que dije que yo me estoy a punto que yo viajarse a Arabia Saudita y me empiezo a irme a rasgacielos a la torre más alta en el mundo llamado Burj Khalifa y ahí es donde van a ver ustedes donde voy a estirar me y ahí van a ver ustedes la muerte bueno no eso no va a pasarlo en la vida real pero solamente me estoy espero que ustedes estén gusten este vídeo y realmente ustedes han gustado este vídeo pues ya saben lo que tienen que hacer y yo con este canal realmente no no me está acostándome con este con este puro contenido con tonta basura lo que está lo que está explicando a este señor porque realmente este señor no sé qué hacía en su vida porque realmente esto parecía como si él estuviese burlando de otros youtubers o otras más series de caricaturas que yo me encanta verlas pero como esto sepa que él es así pues dedica a poner tonteras basura de sus miniaturas toditas locas acá o sea todas y eso amigos se llama el chingapres theory black adiós theory black no te voy a conocer de ti así que han gustado este vídeo realmente pues no me fuese tanto para explicarles pero vamos a este dejar esta vista acá porque ya tengo el vídeo preparado para exponerles y editar cosas randoms para explicarles y también necesito tener cortes porque si no este vídeo no va no tiene que durar este 50 o 40 o una hora de minuto pero vamos a dejarnos este vídeo para acá ustedes han gustado este vídeo pues no olviden dejar su like comentar suscribir a este canal y también tienes que activar la campana para que tu youtube te notifique cuando subo vídeo en cada cada día así que sin nada más que yo tengo que decir sobre las creeppastas que realmente yo mismo critico creeppastas porque si simplemente son malas porque no tiene sentido algunos son realmente con ceros cringes veamos estos estos vídeos pero sin nada más que yo exponga pues nos vemos en otro vídeo adiós chao